... Vamos con ampliación de noticias, nos vamos a Toronto para conversar con la ministra de Energía y Minas, la doctora abogada Rosa María Soledad Ortiz. Esta es su primera entrevista en un medio de comunicación. Su última función fue ser jefa del SENACE, del Servicio Nacional de Certificación Ambiental. Asiste a la convención minera más importante a nivel mundial, presidiendo la delegación peruana. Muy buenos días, ministra, gracias por atendernos. Señor Vagan, buenos días, muchas gracias a usted por contactarme. Bueno, lo primero que deseo preguntarle es esto, la importancia de esta cita, y especialmente en la coyuntura en la que se encuentra el mundo con respecto a inversiones mineras y precios de minerales, y más específicamente en las perspectivas peruanas. Bueno, en efecto, como usted lo dice, es la más importante reunión de mineros en el mundo, y hemos encontrado el interés de parte de todos ellos en seguir participando en inversiones en el Perú, básicamente por la solvencia que el país representa, tanto en lo que se refiere a los recursos, como a las garantías de estabilidad jurídica que brindamos a los inversionistas. Señora ministra, muy buenos días. ¿Cómo hacemos para lograr que esta especie de optimismo que existe en el extranjero, manifestado hace poco además, nada menos que por el presidente Obama, se logre contagiar al interior del país? Acá más bien hay una situación bastante escéptica sobre el crecimiento económico y sobre las posibilidades de seguir mejorando. Vamos a tener que de repente mejorar los canales de comunicación hacia el interior para que justamente la gente dentro del país se dé cuenta de que, si bien es cierto que ha habido un decrecimiento en el año pasado, pero que no es solamente producto de un tema interno de nuestro país, sino que responde a un tema global, vuelvan a recuperar el optimismo que en este caso yo he podido constatar acá en Toronto, lo siguen manejando todos los inversionistas que están interesados en invertir en nuestro país. Sí, ministra, pero el propio presidente ayer en reunión con la prensa extranjera, refiriéndose a varios temas, cuando revisó la economía, señaló que sí, que la economía peruana se había enfriado, también por factores externos, pero también por el estancamiento, la paralización de grandes proyectos mineros durante el 2014, por ejemplo. ¿Cómo se va a hacer para calentarlos un poquito, o sea, sacarlos de la congeladora? ¿Qué pasó? Hay que mejorar, en primer lugar, la relación con las comunidades, que es lo que en algunos casos ha parado algunos proyectos. Sí, el conflicto social. Por eso, entonces hay que manejar el conflicto social de otra forma, y tenemos en ese sentido un lineamiento y una estrategia para caminar de manera conjunta, no solamente el Ministerio de Energía y Minas, sino el total de los ministerios. Muchas veces los conflictos sociales se deben, no a problemas exactamente con el inversor ni con la mina, sino por reclamos que vienen de muchos años atrás y que corresponden responder al Estado. Y en esa línea es el Estado el que va a responder. Y creemos que con eso podemos allanar el camino para que de nuevo comunidad, empresa y Estado apunten en el mismo objetivo, que es el desarrollo de la inversión, que redunda luego el beneficio de las comunidades de la zona de influencia. Bueno, sin embargo, usted tiene más experiencia que todos nosotros, al frente del SENACE precisamente, es decir, el trabajo con las comunidades y la responsabilidad de poder llegar a una inteligencia común es uno de los lastres para el desarrollo minero, sin duda. Y por otra parte, en imaginar que es el Estado el que tiene que resolver algunas cosas que tienen y hacen referencia al comportamiento de las propias empresas. Por eso, en lo que se refiere a las empresas, ellas tienen que asumir su responsabilidad y en eso está el comportamiento, como bien lo dice, que tiene que ser responsable. Bueno, no el deber ser, sino qué nos dice la experiencia en los últimos años, en verdad, porque de esto hemos venido hablando largamente. Señor Vargas, las empresas también han comenzado a entender que tienen que tener ese trato responsable y hoy por hoy los estándares internacionales de sus matrices, así también se los obligan. Eso es algo que hemos podido también confirmar aquí en Toronto. Estamos hablando de grandes empresas que entienden que tienen que respetar el medio ambiente y también comunicarse adecuadamente con las comunidades de la zona de su influencia. Y es en esa línea en donde vamos a trabajar. Lo que yo les decía es que la parte que le corresponde al Estado es que muchas veces, como son zonas sumamente alejadas de la capital y zonas pobres adicionalmente, ellos quieren sustituir al Estado reclamando cosas a las empresas. Y eso es lo que nosotros como Estado sí hemos acordado que vamos a tener que responder. Sin duda. Bueno, perspectivas, resultados de esta convención. A los efectos del Perú, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Hemos expuesto justamente el potencial que tenemos en lo que se refiere a recursos. Como les dije, las garantías que brindamos a esos efectos. Y hemos visto el entusiasmo de las empresas para seguir emitiendo en el Perú. Ha venido también Proinversión. Ha presentado toda su cartera de proyectos, no solamente en temas de minería, sino también de energía e infraestructura. Y en esa línea creemos que ha sido muy positiva nuestra visita acá y esperamos justamente ya recibir a los inversores en Lima. Sin embargo, Ministra, solo una acotación con respecto a la pregunta que hacía Raúl, que es bastante importante. Y es que el mismo presidente Humala ha exigido, por ejemplo, a la empresa Plus Petrol solucionar sus pasivos ambientales. Entonces hay un reconocimiento desde la propia cabeza del gobierno de que las empresas muchas veces ganan licitaciones comprometiéndose a veces a solucionar pasivos ambientales que no son suyos, pero que se comprometieron a hacerlo y por eso ganaron la concesión y no lo hacen. Y tienen que hacerlo. Y el Estado va a seguir hasta el final para que Plus Petrol así lo cumpla. ¿Y puede impedirse a una empresa que siga entrando a nuevas zonas de explotación mientras no resuelva las que tienen conflicto? Bueno, legalmente no existe esa prohibición, pero definitivamente yo creo que ahí quien sanciona es la propia comunidad. Sí, bueno, y el antecedente. Así es. La comunidad y los antecedentes. Bueno, muchas gracias, Ministra. No, encantada. Muchas gracias a ustedes. Vamos a tener que conversar más ampliamente, sobre todo, sobre este punto de empalme, defensa ambiental, certificación ambiental, desarrollo de la minería. Nos queda todo el ancho margen también de la informal, de la minería informal y la explotación terrible que se viene haciendo en varios puntos del país con grave daño a la geografía. Gracias, doctora. Vamos a conversar a las 8 y 48 minutos de la mañana para un alcance en función de lo que decía el titular de correo y que sin duda esta mañana también comentamos. Derroche en el Congreso, en año preelectoral, Ana Solórzano, cambia las reglas de austeridad parlamentaria y extraoficial, mayor califica medida como exagerada. Señora Presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, gracias por comunicarse con nosotros y deseaba usted hacer algunos alcances respecto de esta noticia que efectivamente sorprende, tal como la pública... Gracias.